¡Amito! ¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal Dumb Dumb Play. Yo soy Dominico y hoy vamos a jugar la nueva temporada de Fun Quiz. ¡Vamos a comenzar! Amigos, desde la conclusión mírenlo. ¡Uuuuh! Cargar crear nueva. ¡No, no, no! Vamos a jugar este primero. En solitarlo. ¡Uuuuh! Data Stamps Es... ¡Wow! 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 no, 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 no corre, 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 corre. Esto me gusta. Ay, lo suelte. No quiero eso. No quiero, no quiero, no quiero. porque ellos caen para otro lado sigamos sigamos hay más ¿por qué? para un cuistillo no hay ninguno muy bien ella se pica eso ella se pica eso se pica eso ni siquiera sabía es ese es así seis y la meta no la veo yo la veo por favor déjeme 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 no 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 puede ser un amor ya no puede ser un amor ya no puede ser un amor ya estoy listo ahora sí sí con uno uy así ay todo lo hace perder el tiempo ahí está ahí está y 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 este es igual es uno de los mapas más viejos y 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 porque me toca lo que te mata por deseame suerte deseame suerte deseame suerte por favor el piso viene el piso viene corre este paso ahí viene el piso la veo y 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